Hoy es un gran día, hoy es un gran día, hoy es un gran día, y mañana también. Bienvenidos a una nueva emisión de Naughty Danny. Los que cantaban aquí al comienzo de esta emisión eran asistentes a Circombia. Del martes pasado, función número 40, totalmente agotada. Y con esta vamos ya, 40 funciones agotadas de Circombia en línea. Todas se han agotado. Gracias infinitas por tanta aceptación. Quedan las últimas para este martes, creo que ya se acabaron. Y quedan dos funciones más para que las compren hoy, mitaquilla.com.com. Porque se van a agotar seguro, después se quedan sin ir a Circombia. Con el patrocinio de Agua Ugua, ciencia líquida que nutre. Agua de diseño, diseñada por los laboratorios de Best Planet. La pueden pedir a domicilio en esta página web. Y deberíamos decir de una vez también que con el patrocinio de la editorial, saca tu libro. La editorial que nació acá, en este Naughty Danny. ¿Se acuerdan? Con mi hermana. Hace exactamente un año, a ver cómo fue que nació esa editorial, recordémoslo. Mi hermana Juanita, que hace ocho días lanzó su editorial, saca tu libro. Bueno, ¿cómo va, saca tu libro? Ha sido la respuesta increíble. He recibido una cantidad de mensajes. ¿Cuántos mensajes? No los puedo contar. Han sido muchísimos. Y la verdad es que todos tienen historias increíbles. ¡Qué momento histórico! Hoy nos cuenta mi hermana cómo le ha ido con su editorial, saca tu libro. Mientras tanto, si quieren, anoten en WhatsApp de ella. Si ustedes tienen una historia por contar, ¿qué quieren volver libro? Anoten ahí el WhatsApp. Y dejémoslo aquí en la caja de descripción también. Así la contactan fácil. Y sacan ustedes su libro. Antes de empezar, recuerden que este Noti Dani puede oírse ahora en todas las plataformas de podcast. Todas. Por si quieren oírlo, no sé, en el gimnasio. El gimnasio Karol Gym. Este. Este es mi gimnasio. Hoy vamos a hablar de ella. Que el libro de Circombia se está vendiendo así. ¿Cómo se está vendiendo? Su, 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 su. ¿Es bueno ese libro, profesor Tobón? Total. Total. Profesor Tobón que esta semana se fue, lanza en Rister contra Petro. Esas obras de la literatura clásica como el libro de Circombia, ¿a dónde se compran, presidente? Porque eso me la compran en cada vaina. Sí, exacto. Ahí en cada vaina. Y también en el teatro del gimnasio moderno, antesitos de entrar a Circombia. Si ustedes lo compran ahí en la tienda de la empatía, porque ahí siempre está la tienda de la empatía, yo se los firmo al final. Bienvenidos pues a una nueva emisión de este circo de país, en que pusieron este bote de pollo, para dar la bienvenida a Cartagena. Con esto pueden quitarnos el título de patrimonio de la humanidad. Además de Kentucky, cuando tiene mucho más sabor, no sé, el pollo frisbee, ponga el pollo frisbee, este lo mostramos la semana pasada, que se quedó pegado en Semana Santa. Y mucho más sabor tienen las rosquillas caleñas. Claro. Bienvenidos al país en que atracan durante las serenatas, miren. Ahí está el señor. Cantando pura música uribista. Luchoso cuando de repente. Ha debido cantar más bien, es un ladrón que me ha robado todo. La de José Luis Perales. El país en que el papá del 8 días se tatuó, mirenlo acá. Tiene todos esos tatuajes que se puso. Dice que de la familia, nietos, puñados, suegros. Y mírelo acá como quedó, muéstrenlo. Le tocó hacerlo para que no lo confundieran más con Aldo Cadena. Este. Exdirector de la nueva EPS que no duró nada en su cargo. El país en que los futbolistas juegan a lo bestia. Perdón, a las bestias, juegan a las bestias, mírenla. El meme del fin de semana. Es que ni Uribe con Jorjito. Eso somos. El país en que los trasteos se hacen así, miren. Tienen esa locura de carro. Un carro loco. Carro loco. Hoy hablaremos de carro loco. Y en que los policías montan así, de a tres, en moto. Debe ser para perseguir la olla. Muestre la olla. Esta. Porque ellos saben dónde queda la olla. En ese baúl. Y el país en fin en que nació el hijo de Edgar. Y lo crió. A diferencia de Nicolás. Empecemos pues con esta misión. Pero antes de empezar, ¿en qué íbamos? Ah, sí. En que el superintendente de salud no solamente comenzó la demolición de nuestro sistema, de salud, sin tener montado un plan B. Sino que lo anunció con Misako Leva. Logramos recuperarla con la ayuda de las autoridades. Estaba en una olla. Y ahora que se quedó sin Misako Leva, el superintendente se puso esto. El atuendo del momento. Más afín con lo que está haciendo. Es el ángel negro. El ángel de la muerte. Porque íbamos también en que en el Senado hundieron la reforma a la salud. En medio de peleas como esta. Que se dio en la comisión séptima. Confuérdese. Buenos días. Payaso. Payaso, ¿quién? Payaso. El Honorable Congresista Honorio Enríquez. Llamando payaso a la senadora Marta Peralta. A lo que la senadora dijo. Payaso, ¿quién? Payaso, ¿quién? Y aquí yo sí quiero que nos detengamos. Y les quiero pedir un inmenso favor. Miren, por favor. No empiecen a llamar payasos a los políticos. Porque los payasos no hemos hecho nada para merecerlo. El hecho es que al final la reforma se... Eso se cayó. La reforma se... Cayó, sí. La reforma se... Dilo, bichota. Interprétalo. Se cayó. Hoy hablaremos de Karol G. Pero Berto decidió imponerla así, por secreto. Por decreto, perdón. Error de digitación. Aunque deje la foto. Ahí Doña Verónica le está diciendo. ¿Usted por qué en la película esa que hicieron de usted no hizo que a mí me interpretara la actriz de Claire? La de House of Cards. Porque, claro, Doña Verónica tenía ese sueño. Ser interpretada por una actriz de Hollywood. Pero el presupuesto de la película no alcanzó. Alcanzó apenas para que la interpretara Norberto. Talento nacional. Que de todos modos se lució. Bueno, es que era Norberto o la exministra de Duque. Felicia Arango. Sí, porque además este fin de semana, amigos, se estrenó la película de Berto, de Petro. Como le quieran llamar ustedes allá en sus casas. En tu cara. Nicolás Maduro. Porque Maduro también tenía película, pero animada. La de Berto, en cambio, es de carne y hueso. Sobre todo de hueso. Berto la promovió de esta manera, miren, con este trino. Este ligero autobombo. Es decir, hizo una barbosada. Y la verdad es que es un gran plan ir a verla. Un gran plan, incluso si uno está en plan de Levante. Uno decirle al Levante, oye, no sé, ¿qué haces esta noche? ¿Qué tal ver la película de Petro? Y luego hacernos una pastica. En mi casa. Con él, con el propio presidente, con el protagonista. Sí, porque es que verlo comer sancocho es una de las cosas más seductoras del planeta. El que coma sancocho es porque sabe dónde queda la olla. Como él. Por eso Berto a veces se viste de policía, al menos se pone la gorra. Policía de barrio, ¿por qué? Sabe dónde queda la olla. La olla de sancocho, sí. Misma razón por la que Duque siempre se vestía de policía. Porque le decían que el policía sabía dónde quedaba la olla. Y como Duque es tan glotón. La película de Berto, amigos, es que de verdad resultó decepcionante. Esa es la verdad. No tenía, por ejemplo, escenas de cama que eran claves. Por ejemplo, el episodio de los edredones de ganso. Quitaron esa escena de cama para poderla presentar sin restricciones de edad. O, por ejemplo, cuando... Me rompieron una cama. Eso, cuando le rompieron una cama. Escenas de sexo salvaje entre Ingrid y Lucio. Por eso decepcionó. Pero aquí en este Notidani vamos a hacer la segunda parte. Con ustedes. Juntos. Todos nosotros. Por eso vamos a lanzar un casting. Y es de verdad. Si ustedes quieren participar, háganmelo saber en mi cuenta de Instagram. Necesitamos que se parezcan algunos de los personajes del gobierno. Y los vamos a invitar de verdad a hacer una escena. Vamos a hacerla entre todos. Vamos a hacer la premiere y todo. Entonces ya saben. Aquí mi Instagram. Y me dicen, mire hermano, yo creo que yo puedo hacer de Ministro Velasco. Hermanito, yo puedo hacer de Roy Barrera. Me dicen ustedes. Me están escribiendo. O yo tengo una prima que le jala ser de Doña Verónica. Entonces ya saben. En Instagram. Espero sus datos. ¿Cómo será? Cuando la suban a Netflix. La película de Berto. Uno invitando al levante. ¡Te engañé! No vamos a romper ninguna cama. Vamos a ver la película de Berto. En la película tampoco alcanza a salir Berto así. Con esta cachucha enorme. Que ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Porque miren. No se le ve el pelo. No se le ven las patillas. A diferencia de su luaguita en esta foto. Que mostraba las patillas, miren. O de esta otra foto en que mostraba los melones también. Detrásito de Uribe. Aquí en el río. Cuando Uribe hizo ese tople sideral. Y lo hizo acompañado de otros protagonistas secundarios. Ahí atrás está su luaguita. Pongamos el zoom, por favor. Cubierto en esa pelusa. Que lo recubre y lo impermeabiliza. Hombre de pelo en pecho, mírelo. El que señala hacia el futuro. Es decir, hacia la cárcel. Es que de verdad. Esta foto es como si fuera un fresco. Pongámosle Marco. Marco dorado y todo. Eso. Para colgar en palacio. Un óleo nuevo de nuestra historia. Las especulaciones iban desde que el presidente Berto estaba enfermo. Hasta muchísimo más grave que eso. Que se está poniendo pelo. Que quiere implantar no solo su reforma, ni su gobierno, ni su régimen. Sino césped capilar. Aquí en su calvita. Es que mírenlo hace un par de semanas como se veía. Y mírenlo esta semana. ¿Ven? ¿Ven que no es por tomar del pelo? Lo que nos faltaba. Ahora Berto terminará interviniendo mi ONG calvo sin fronteras. Y justo cuando desde aquí mismo estábamos abogando por una ley contra la discriminación capilar. Seguramente por eso fue que intervino las EPS. Ahí está pintado. Para que cubran este tipo de tratamientos. Y él mismo no deba pagarlos de su bolsillo. Berto, tacaño. Está como para hacer la columna sobre eso. Tengo tantos temas de columnas que no hay por dónde empezar. La columna de los Danieles. Pueden entrar a leer la que escribí el domingo y dejar mensajes ahí. Porque va a contrarrestar tanto odio de las bodegas. La que escribí pidiéndole a Berto que intervenga en mi casa. Porque ser padre de hijas adolescentes es insoportable. La verdad es que si Berto se puso implantes ahí sí salgo a marchar este 21. A la marcha esa que están promoviendo. Contra él. Porque eso sí sería la tapa. Eso sería lo más grave que ha hecho en su gobierno. Es que da para columna, en serio. Va a terminar quedando igual a Zuluaga. Miren, los extremos siempre se parecen. Zuluaga que era así y recordemos cómo reapareció en la audiencia de imputación. Así. Eso fue hace algunos meses. O sea que el implante ya debe estar así. Así de largo. Y Berto va a quedar también como su hermano. El mejor plantado de los Petro que apareció así en la clínica un día. Este era su empaque original. Miren lo tan bello. Y después ya la fama se le subió a la cabeza. Aquí lo dijimos. Y de una entrevista en Caracol. Así. Además idéntico a Juan Gabriel. A Juan Gabriel el cantante. No a Juan Gabriel Vázquez. Hermano de Berto que dicho sea de paso fue noticia esta semana también. Primero porque estuvo metido en un escándalo ahí. Un tema de intrigas. En un puerto de Buenaventura. Aunque intrigando mi pillín. Y segundo porque resulta que ahora tiene pasaporte diplomático. Es decir, tiene estatus diplomático por ser hermano del presidente. ¿Y qué querían? Si sacar pasaportes ordinarios ya es imposible. Ya no se consiguen. Con todo ese lío de Thomas Greg Anson. Entonces pues que saque su pasaporte de Gus Petro and Brother. Sea por hecho pues que haya una segunda parte de su gobierno. De su película perdón. No de su gobierno. Dios mediante. Y que él mismo intervendrá en el casting a punta de decretos. Para que lo interprete un galán de verdad. Que podría ser Ahmed Skaf. Ojo. O alguien con experiencia en la pantalla en todo caso. Que sea capaz de hacer un papel de... Coroso. Eso. De coroso. Que lo intervenga digo porque también estábamos en que Berto intervino muchas EPS. Las más grandes. Y que al igual que las enseñanzas de la música de ahora. Del sistema de salud no queda es nada. Repitámoslo al tiempo otra vez. No queda es nada. Es nada. Y desde entonces él mismo dice que se hará cargo de todo el sistema. Mira lo dijo en este trino. Que le tocó a las malas. Podría ser una concertación tranquila, ordenada. Sin problemas. Bueno hacemos la transición. Ahora es de golpe. De golpe. Pero indudable. Lo bueno amigos. No hay nada que temer. Habrá herejes. Claro. Como siempre. Que digan que si en el gobierno no han sido capaces de hacerse cargo del museo nacional. Todavía. Que no fueron capaces de llevar unos berracos carrotanques a la Guajira. Pues que como van a hacerse cargo entonces ahora de 30 millones de usuarios. De posibles pacientes. Pero eso es porque no confían en este super hombre. Que si algo ha demostrado en la vida es disciplina, método, rigor, acción antes que la vía. Y porque tampoco confían en este ministro. El ministro Chapatín. A quien no le tienen paciencia. Y a quien a los oligarcas les da cosa. Para los que dicen que el gobierno de Berto no planifica ni ejecuta sus planes. Miren que sí amigos. Todo lo que ha sucedido tiene una partitura clara desde el comienzo. Primero es que hay una crisis. Tiene que haber una crisis explícita que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Así lo trazó la doctora Corcho. Entonces fíjense. Si planifican y si ejecutan. Entonces denme mis Petro Point. Eso me los merezco. El hecho es que ya con la salud bajo su poder el petrismo podrá montar su propio sistema de salud. La salud humana. Sistema que incluye contratar a este epidemiólogo español. ¿Contaje a la gente mayor? No, no. Es mejor que se contagien todos. Y se mueran todos. Y así estamos mejor. Debe ser uno de los catalanes que trajo doña Verónica. De su séquito empresarial. Nombrar al hermano Juan Fernando como primer proctólogo de la nación. Eso. Y nacionalizar también a esta doctora. Proveniente del mágico régimen del chavismo. Para que dirija ella misma el INVIMA. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer los venezolanos? Bueno, sembramos nuestra matica de acetaminofén. Su matica de acetaminofén. Pueden fusionar el INVIMA con el Ministerio de Agricultura. Nada que temer, amigos. Nada. El mejor de todos los Bertos es el Berto científico. Darle su premio. Su mermelada. Venga, aquí. Aquí. Mira. Aquí. Vale, ahí sí llega el otro que es un interesado. El Berto insulino. Ocuparse del sistema de salud es música. Para sus oídos. Y para las orejas. De don Euclides Torres. Porque más noticias y ya que hablamos de música. Silvio Rodríguez declinó la invitación para nada melosa que le hizo el Ministro de Cultura. Claro, el Ministro también quiere hacer sus Petro Points. Todos queremos. Quiere ser el empleado del mes. A ver, póngalo como empleado del mes. Y quería traer a la leyenda. Porque Silvio es el bichoto de la música mamerta. Y quería traerlo justo cuando se desarrollaba la tesis de que... Mucha música de hoy no dices nada. La música uribista. Está embrutecerlo a uno si es. Polarizar desde la música. Un poquito divisorio. Para quien será nuestro próximo Nobel de la Paz. Acuérdese que está candidatizado. El hecho es que acá hemos tratado de cifrar lo que quiso decir con eso de música uribista. Y nuestro compromiso con ustedes es seguir intentándolo. Así nos toca hablar de eso todas las emisiones. Música uribista que embrutece, por ejemplo. Que embrutecerlo a uno. La Trova Paisa. Uribe como buen paisa. También es buen trovador. Y por eso es que lo invito. A que haga de repente. Una trova como paisa. Con cariño pa' su gente. Eso, la Trova Paisa. Pero aquí improvisa Uribe. En Uribe se acabó el trovador. Porque lo empeleció el joropo. Y por Villavicencio se llenó. Eso es la de esa humanidad. Trova Paisa. Música patrista que vuelve inteligente. Trova Cubana. Silvio. La ciudad se derrumba y yo cantando. Pablo. Pablo que era el que cantaba. Todavía quedan restos de humedad. Que la compuso como reproche a su empleada de servicio. Revisando la losa o el baño. Todavía quedan restos de humedad. Como Marelvis. Todavía quedan restos de humedad. ¿Usted se lavó bien? Mentirosa Marelvis. No sale el domingo. Para que nada les quede con restos de humedad. Lo mejor es que compren productos ecojón. Metámonos a la página por favor. Productos 100% naturales. Sin químicos de ningún estilo. Y hay de todo. Para lavar frutas. Para lavar losa. Para lavar ropa. Seleccionemos cualquiera de ellos el detergente por ejemplo. Para que no queden restos de humedad. Y por ser ecológico ahorra un montón de agua. Y no deja oliendo la ropa a nada. Por lo menos a olores ricos. Pero a nada que llene de olores ya su soledad. Traer a Silvio puede ser una forma de contrarrestar esa música de hoy que no dices nada. Como la de la bichota que hizo historia en Bogotá amigos. Lleno dos veces seguidas el campín. Es que eso únicamente Santa Fe. Los buses tuvieron que reorganizar sus rutas en torno a ella. Miren como quedaron. No se cual coger. Y de hecho ella misma tuvo que devolverse en uno de esos buses. Porque se llevaron su maquinón. Es verdad. A los patios. Solo en circombia. El empoderamiento femenino que irradia a la bichota es tan inspirador. Que contagió incluso a doña Verónica. No necesariamente el empoderamiento tendría que ver con el salir a hacer una actividad. Tú puedes estar empoderada y hacer una actividad. O empoderada a hacer dos actividades. O no empoderada y hacer todo. Pero no estás empoderada. Es de esta misma escuela de pensamiento. El hombre se complementa al hombre. Mujer con mujer. Hombre con hombre. Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario. Exacto. Aunque ahí por lo menos no dijo que las periodistas se acuestan con sus jefes. No, a todas les va bien. A todas les va bien. Porque todas entran de reportera y todas también en el mismo canal. No es de los dueños. Para eso entran ahí. ¿A qué crees? Porque es que amigos la bichota inspira. A diferencia de Armandito que aspira. Ya en Venezuela se había presentado y había inspirado a este centauro. Mitad hombre mitad burro. ¿Qué dijo esto? Después de los conciertos que hubo en el Monumental internacionalmente ahora me llaman Nicole G. Bueno, meritorio que no lo dijo con J, Karol J. Por Karol G ahora me llamo Nicole G. Mejor conocido como Nicole G. Es lo que dejó por allá la magia de Chávez. De la que hablaba Berto. En honor a Berto además la bichota cantó Tusa. Pero cambiándole el género. Es decir, Tuso. Por lo que ahora se tusó parece. Y se tapa ahora con esa cachucha de autócrata. De autócrata tropical. Como la que se pone Ortega. O como la que se ponía Chávez. Char si no. Cuidadito. Char se pone cachucha pero porque es calvo. Así. Los conciertos de la bichota en todo caso fueron de otro mundo. De otra galaxia. Grande en todo caso la bichota. A diferencia de, sigamos con la siguiente noticia. El que protagoniza la CAG de la semana Bolsas Pupart. Hecha 100% con plástico reciclado. Para recoger lo que hace su mascota. Sus mascotas chiquititos. Muy cositas. Muy lindas. Para recoger lo que hacen sus mascotas o los cancilleres de su país. Las siguientes imágenes son sensibles. ¿Usted cree que hay en este momento un proceso libre? Lo que está pasando en Venezuela. En Venezuela están haciendo y se ha dado un proceso de inscripción. Hay candidatos de la oposición. Miren el impresionante suicidio político que quedó consignado en cámaras. En vivo y en directo. Son imágenes muy sensibles. Nosotros estamos observando atentamente. Pero no dejaron escribir a María Corina. No dejaron escribir a Corina. Nosotros estamos observando atentamente este proceso. Y lo que queremos es que avance. Así es. Nuestro canciller Murillo haciendo un equilibrio imposible. Un tipo con gran futuro político y sacrificado en este plan. De cambiar la naturaleza de ser... Es culpa de una dictadura. De ser esto... No es por culpa del exterior, canciller. Mire, estaban tratando de generar unas situaciones que iban a volver a esta región una región de guerra. Tratando de defender las elecciones sin garantías de... ¡Nicol G! ¡Nicol G, sí! Lamentable. Pues el gobierno de Berto será garante de esas prístinas elecciones. A través de las cuales reeligirán a Nicol G. Y el presidente se reunió entonces el martes con el dictador para comparar cachuchas. Miren esto tan bello. Una imagen para la posteridad. No se quitó la cachucha esta vez tampoco. Después los mandatarios dieron estas declaraciones, oigan. La paz política en Venezuela puede ser también la paz armada en Colombia. La paz de Venezuela, la paz de Colombia y la paz de Bolivia, le faltó decir. Berto también dijo lo siguiente. La paz política también tiene que ver con la seguridad. Seguridad, como vitalidad, seguridad. Y en determinada toma pudimos ver esto. Miren por favor esta foto, ponga la foto. Hagámosle zoom. Miren esto, un parche calvo. ¡Qué misterio! Parece que sí es cierto. El hecho, amigos, es que prefirió reunirse por quinta vez con Maduro. E hizo bien porque el otro plan era asistir a las marchas que hicieron en favor de las reformas. Que, por favor, pongámoslas, miren. Tan despobladas como su coronilla. Y eso que les metieron estímulo, miren. Lo que pasa es que hay que cambiar el menú para que salga más gente. Seguramente ese encuentro y todas las noticias que hemos visto son así por culpa de Mercurio Retrógrado. Que es una forma de llamar a Nicolás Maduro. Sí, porque otra noticia de la semana fue el eclipse que sucedió el lunes. Y que se vio sobre todo en Estados Unidos. Por culpa del cual Estados Unidos, donde más se vio, parecía un país en desarrollo. Es que miren cómo lo cubrió CNN. Miren esto. Por razón decían que ni Juan Diego Elvira se había atrevido a tanto. Así en cambio lo cubrieron en México. Monclova, Musquis, donde está tu familia. Piedras Negras y Acuña. Esto en el estado de Coahuila. Serían los municipios donde más se podría apreciar. A ver, congelemos otra vez para ver el detalle. Mira, es que tienen huevo. Y así se vio por su parte en Califón. Más, la Contraloría sacó un informe preliminar según el cual algunas EPS han desviado más de nueve billones de pesos del sistema. Nueve billones, lo que se hace con nueve billones. Diez vacas antioqueñas. Alcanza para un almuerzo con vino y postre y todo, donde los rauch. Y claro, la señora Corcho y el mismo Berto han aprovechado la noticia para decir que claro, que ellos tienen toda la razón en su reforma. Aunque del otro lado les han dicho también que no. Que primero es un informe preliminar. Y segundo, el hecho de volver estatal todo el sistema no garantiza que no haya corrupción. Al revés. Porque en todo caso va a quedar en manos de políticos. Esto es volverlo estatal. Que que sea estatal no es garantía de que no lo roben al sistema. A menos, claro, de que lo manejen funcionarios como Olmedo López. Digo yo. La buena noticia es que cuando esos políticos se roben el botín de la salud, tendrán una puerta de salida porque otra noticia. Un exfuncionario de Petro, íntimo amigo de Álvaro Leiva, llamado Luis Fernando Rosas, que creo que estuvo preso por corrupción además, está proponiendo esta ley. Una ley de amnistía. Y lo que queremos demostrar aquí es que no es solo para la izquierda, esto es para reconciliar el país. Esta es la política del amor. Este proyecto no es de corrupción. Eso, de amnistía para políticos. No para para políticos, sino para políticos. Perdón y olvido para esas causitas menores del pobre político que se vio obligado a cometer un peculado allá, a repartir una tajadita aquí y cosas semejantes. Pues que todos ellos no tengan que meterse a las disidencias de las FARC para que se les perdone. Pues me gusta, me gusta esa ley de amnistía. Eso uniría al país. A un Olmedo López, por ejemplo, con un Pierre García. Pierre García que es este amigo gigantesco de Iván Duque. Exdirector de DPS. Miren el tamaño de cada mano. Pierre García manotas, le decimos acá. Con esas manos parece que agarró bastante. Pierre García que es lo contrario a un pitufo. Hoy hablaremos de pitufos. Ley de amnistía, pues incluso que con un poquito de suerte puede cobijar también al doctorísimo Álvaro Uribe porque la noticia bomba de la semana. Sí, el expresidente Álvaro Uribe será llamado a juicio por soborno y fraude procesal. ¿Cómo suena? Así lo decidió el fiscal del caso. Primera vez que un presidente es llamado a juicio. El presidente Uribe haciendo historia. Bien, presidente. Recordemos que este caso no comenzó por una investigación contra Álvaro Uribe, sino por una denuncia de Álvaro Uribe que él mismo puso contra el senador Iván Cepeda. Compraron testigos, los compró el joven Cepeda, senador de FARC. Denuncia que era por compra de testigos. Y que recopilando pruebas contra Cepeda precisamente se toparon con unas pruebas que en realidad inculpaban a Uribe. En concreto de un emisario que mandaba a Uribe a las cárceles. Al parecer el abogado Diego Cadena, este el famoso abogángster, que después explicó que no, que no era abogángster sino abogámster porque era muy tierno. Pero que ella quería era su abogado o abogángster. ¡Qué tierno! El mismo hombre que le comentaba a Ledecán de Uribe que cuando subía a una mujer, a su jet privado, a la mujer... Se le lloró sea esa breva ahí mismo. Elegante. Tu cara cuando se te lloró sea la breva. ¿Terminará acaso el presidente Uribe cantando esta canción, esta copla? Oye, te hablo desde la prisión. Eso sí es pura... La música uribista. Alex pues se le cierra... Apretamos el ano. Iba a decir el cerco, doctor Troncoso. El cerco. Pero en todo caso que no apriete. No aprietes. Más noticias. Salieron nuevas cifras de ejecución. Y el Ministerio de la Igualdad ha ejecutado el 0.49%. Pues bueno, enhorabuena. Es el 0.49% más de lo esperado. Denme mis PetroPoints. Aunque yo hago mis PetroPoints y todo, pero ¿para qué? Si no me sale ni medio contrato. Contratico ahí en RTBC. Y encima de todo esta semana sacaron a Nómina Rodríguez. A Norida. Norida Rodríguez, perdón. Error de digitación. Y dejaron ya en firme nombrado a Holman. A muchas mujeres, claro, el nombramiento les cayó como un baldado de agua fría. Un totomado. Porque recuerden que Holman arrastra muchas denuncias de acoso. Pero para que no se diga que el gobierno no cree en la lucha feminista. Eso, mírelo ahí con su pañuelo y todo. El director de la DEAN, Mr. Taxi, salió entonces con esta propuesta. Sí, tarifas diferenciadas por género o algo así. Que según algunos casos las mujeres pagan menos. Pues ya veo a los evasores. Diciendo que se autoperciben como mujeres para evadir impuestos. Gente como Duque, por ejemplo. No, yo soy Ivana. O como Álvaro Uribe. Mírela, cantando trovas. O como el propio Santos. Incluso yo mismo estoy contemplando hacer eso. El cambio de sexo. Aunque si yo me autopercibiera como mujer, sería como mi hermana Juanita. Que dicen que es idéntica a mí. Y este noticiero se vería así. Sí, amigos de NotiDani. Al fin sube el nivel de este triste programa. Como de golpe algunos lo recuerdan, yo soy la hermana de Dani. Pero aún así he logrado salir adelante. Hace exactamente un año lanzamos aquí en el NotiDani la editorial Saca tu libro. Para todos los que tienen un libro por dentro y no saben cómo sacarlo. Un año después ya podemos mostrar estos cinco primeros que sacamos. Primer libro. Memorias de un hiperactivo de Julio Eduardo Rueda Riaño. El hombre que se inventó el buen vivir en el país. Segundo libro. Oliva, una historia para sanar de Robin García Molina. La historia de una mujer luchadora. Tercer libro. Vamos a volar, volemos juntas. De María Paula Sáenz Becerra. Un lindo libro dedicado a su hija. Cuarto libro. Monseñor. De Jairo Huiza. Es la historia de un hombre al que llaman para proponerle que sea obispo. Quinto libro. Mi viaje por Isalquillata. De Eduardo Arboleda Olaya. Es la historia de su mamá. Aparte de esto, hemos sacado unos 10 libros digitales y hay bastante más en el proceso. Si ustedes tienen una historia y no han sabido cómo sacarla, vengan a Saca tu libro. Yo les ayudo a escribirla, a editarla, a diagramarla, a imprimirla, a venderla y a llevarla a las librerías si hace falta. Y ahora sí que siga la decadencia de este programa. ¡Grande la bichota! La bichota de la edición de los libros. Contactenla, escribanle. Casi todos tenemos una historia que merece ser un libro. Y ella les ayuda a volverlo realidad. Ojalá, por ejemplo, en la alcaldía de Cali se animen a contratarla. Para sacar la historia de la persona que se inventó este programa social de despertar a los mendigos con amor. Para que inicien sus labores del día. A ver, ¿cómo es despertar a los mendigos con amor, por favor? ¿Los va a despertar Taliana Vargas? Peinándolos y con beso de los buenos días y todo. El mendigo hay dormidito en el parque y llega al gestor social. ¿Quién se pepetó? ¿Quién es esa cosita que se pepetó? ¿Quién es uno dormilón? A pepetase dormilón que se le pegaron las hojas de periódico. Se me levanta porque además aquí todo está muy inseguro. A coger ese costal y a iniciar las labores del día. Más noticias. San Andrés registró la peor semana de ocupación hotelera de los últimos 20 años. Tenemos una disminución de un 40, un 50% en la cantidad de camas ocupadas. Es preocupante las proyecciones que se han generado para este año. Es que ya ni siquiera va Barbosita con Walfa y la hija. Claro, porque ahora sí les tocaría a ellos pagar el viaje. Más. El precio del dólar como la reforma. Se me despiporró. Despiporrado. Así es. Está en los máximos mínimos recientes. Y la inflación también. Caída. ¿Quién por el gobierno? Como lo recordará el profeta orivista Osvaldo Ortiz cuando predijo. El dólar esta semana se va a disparar y no a parar en 4,500 va a llegar a 5,000 pesos. El que le haya hecho caso ahora ve que su inversión se hizo chus, 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 chus. Más. Cayó en España papá pitufo. Ha sido capturado en España, en la provincia de Valencia, el señor Diego Marín al que se le decía el pitufo. No, el pitufo no. Papá pitufo. Miren la noticia. Es mejor Fuente André. En España cayó el señalado zar del contrabando en Colombia. Diego Marín, alias papá pitufo, tenía circular azul de Interpol y será deportado a nuestro país. Papá pitufo que debe ser este, me imagino. El señor del adres, que también ayuda a demoler la salud. Es que pongamos el dibujo hablado, por favor, y pongamos ahora el señor del adres. Ahí está, era él. Incluso vemos solo al del adres con gorrito. Claro que es él. Mala semana pues en la aldea pitufa. Porque hace un tiempo en Buenaventura había caído este hombre, alias el enano. Qué capacidad para poner alias, de verdad. Qué ingenio. Adivinen cuál es. Cayó por microtráfico. Y ahora cayó papá pitufo, que paradójicamente es el más grande contrabandista. Berto lo pidió en extradición, pero lo soltaron. Un pitujuez que ahora está ya libre en la tierra de los gnomos. Más, la congresista Jennifer Pedraza denunció que la ministra de Ciencias habría mentido en su hoja de vida. Porque había puesto que era profesora de Harvard, pero según la congresista. La carta que nos responde desde la Universidad de Harvard señala claramente que ninguna de sus vinculaciones a la Universidad de Harvard ha sido como docente. Bueno, de golpe era profesora, pero en esta sede de Harvard, la que queda en Pasadena, en el barrio bogotano, que les mostramos hace dos emisiones. ¿Por qué tendremos funcionarios así? Que exageran sus logros. Recuerdo el doctorado de Peñalosa, que él dijo, no, es que homologándolo era un doctorado. O el de Petro, ¿dónde está el de Petro? Ambos decían que eran doctores en su hoja de vida. Pero uno iba a ver de verdad y parecían jugadores del Atlético Bucaramanga. No tenían ningún título. Más, y esta es la sección gente que necesita abogado de Integrity legal o legal. ¿Es legal o legal? Legal o legal. Bueno, el hecho es que si ustedes necesitan cualquier cosa, sobre todo temas de divorcio, por ejemplo, de cuotas alimentarias, o cualquier problema jurídico que tengan, el que sea, aquí los atienden con un gran buffet de abogados. Es simplemente contactarlos a este teléfono, al cual debía escribir el humorista Carro Loco. Porque, miren, venga, venga, venga. Cosa mía. Sí, porque la policía detuvo al humorista Carro Loco. Bueno, los chistes no eran tan buenos, pero tampoco era para tanto. Esto fue noticia del sábado. O sea, que no fueron sábados felices para él. Por cierto, estoy de jurado en un concurso de sábados felices. De premiar al mejor niño humorista. Como la voz kids del humor. O sea, soy el Andrés Cepeda del humor. Y ya llegamos a la final. Se la tienen que ver este sábado. Para que ustedes vean que sí llegué lejos. Bueno, era eso, ser ministro. El hecho es que a Carro Loco lo detuvieron porque aparentemente recibía plata del cartel del Golfo. Guillermo Noreña Zapata, el humorista conocido como Carro Loco. Las investigaciones de la Fiscalía General y la Policía Nacional apuntan a que Carro Loco es presuntamente uno de los principales testaferros de Rosenberg Sánchez Ahumada, conocido en el mundo del crimen con el anias de Rodrigo, vinculado al Clan del Golfo. Bueno, como la vaca antioqueña, hagan de cuenta. Aunque viéndolo bueno, su detención le servirá para recoger chistes sobre presos. O para hacer llamadas. Sí, porque ahora desde la cárcel hacen todo tipo de llamadas. Por eso hay que bajar ya mismo la aplicación True Caller. Totalmente gratis. Ustedes la bajan, la descargan. Y si los están llamando para extorsionarlos de una cárcel, para engañarlos, para confundirlos y sacarle las claves y demás. Es que su familiar tuvo un accidente. Rápido, contesto, nos pasen los estos datos. Pilas con esta llamada. Además, Carro Loco es un buen imitador. Entonces, ojo. Berto reaccionó a la noticia de Carro Loco con este trino. Contándonos cómo era el humor hoy. Es decir, esta semana fue crítico de música. Mucha música de hoy no dices nada. La música uribista. Para protecerlo a uno sí es. Crítico de moda. Raquetos vestidos de revolucionarios asesinando dirigentes populares desarmados. Crítico gastronómico. Porque además dijo esto de los aguacates. Todo policía de barrio sabe dónde queda la olla. Eso lo dijo ante un auditorio lleno de policías. Y los policías que estaban ahí presentes, pues los chiflaron. Es que el que sabe dónde está la olla es él. Claro que ahí sí. Pailas, como dicen. Ponga la paila. Pailas. Aunque hay que reconocerle que habrá uno que otro policía que sí de verdad sabe dónde está. Exacto. Dónde está la olla. Porque en ese acto, Berto dijo que el crimen cooptó a la policía. El crimen al convivir con la policía en el barrio es capaz de cooptarlo. ¿Cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al senador de la república? ¿Cómo no va a ser capaz de cooptar el crimen si colocó instituciones enteras del estado al servicio del crimen? Claro pues, ¿cómo no va a ser capaz de cooptarlo si cooptó al hijo del presidente? El hecho es que ha sido crítico musical, crítico de moda, crítico gastronómico y a raíz de lo de carro loco, crítico también de comedia. Porque volvamos al trino. Se lo debió escribir así porque es que ha estado así todo el fin de semana. Echado en esa cama, pegado a ese celular, día y noche. Podría ser una de mis hijas adolescentes. Pongamos el trino pues. ¿El trino que está escribiendo? Ese, sí. Que los que se burlan de él están al servicio de los opresores, más o menos se puede decir. En conclusión, atando toda la idea. Que los humoristas reales fueron asesinados y que los bufones se arrodillan al dinero. ¿Todos, Berto? ¿Y todo porque apresaron a carro loco? ¿Por qué apresaron a carro loco, Berto? Que no estamos hablando de chistes. Exacto, estamos hablando de política. De que si leemos el trino de una manera conjunta, sintética, quien se burle de ti es un humorista opresor. O sea que el siguiente paso es más o menos montar una policía del humor. Para detectar cuál es el humor bueno y cuál es el humor malo. El humor del pueblo y el humor del opresor. Se podría llamar la hijín. Ahora, no es nuestro caso, por si nos mandan a la hijín. Aquí jamás nos burlaremos ni nos hemos burlado del Padre Amado. Y a ustedes les consta. De quien incluso hemos hecho hasta una eucaristía. Los bufones se arrodillan al dinero. Tampoco es nuestro caso. Aunque si nos quieren pautar, ya saben, estamos en temporada de casa de anunciantes. Y simplemente escribirnos al correo con pdepauta arroba gmail punto com. Y ahí les responde Mariette. La verdad es que nos pondríamos de rodillas felices ante el dinero. Pero lo dicho, no nos salió un miserable contrato. Y eso que ya están dándole contratos hasta el hermano de Holman Morris, a Juan Pablo Morris. Mírenlo, esta semana. Y hemos hecho más petropuntos nosotros. Ahora, todos los Morris trabajan en el Estado, en el gobierno. Holman Morris, Juan Pablo Morris, el hermano menor, Philip, Philip Morris. Ese es humor opresor, perdón. El humor está de luto, lo siento. Philip Morris, que sería el otro hombre malboro, el amigo de Nicolás. Que la hijina reste a los payasos opresores no petristas. ¿Cómo está? Pero ya saben qué. Soy cabal, su mes es presidente. Y que más bien otorgue medallas a los payasos de bien. Buenos días. Y que Berto intervenga ahora el humor. Para que todos los payasos seamos así. Payasos buenos. Esa sí es mi humorista. Y que sepan contar chistes buenos. Como este. Más noticias. El alcalde de Bogotá anunció que habrá racionamiento de agua. Porque los embalses están en su nivel más bajo en 40 años. Que algunos tienen menos del 14% de agua. O sea que si uno se va a bañar puede sorprenderse así. En el baño. Como sorprendieron a Nicolás con esa sorpresa. Por favor póngase la ropa interior. Y quedarse como él. Sin bañarse. Que traigan pues los carrotanques de agua que dejó el Medo López en la Guajira a Bogotá. Ahora, que conste que los amigos de Celsia desde comienzos de este año se anticiparon aquí en este Notidani. La vieron venir y empezaron a dar consejos de ahorro. Porque hay que ahorrar agua y energía. Ellos supieron que el fenómeno del niño venía así. Y llevan varias emisiones dándonos consejos. No en vano son líderes de las energías limpias y renovables. El consejo de hoy sería, no sé, bañarse en tres minutos. Según lo decía el mago Chávez. Un minuto. Un minuto jabón y champú. Y un minuto para quitarse. ¿Qué más hace falta María Cristina? Para bañarse. Eso así. Ahora, Mocus también pedía bañarse en pareja en su momento. O bañar al compañero. Bañarlo así. ¿Cómo olvidarlo? De una u otra manera ahorren agua. Es urgente. Amigos, y esta semana me vieron con Vargas Lleras. Miren acá. De Vargas Lleras hablaremos la próxima emisión. Me vieron separando esta pelea también. Cuánta persona me ha parecido a mí. Hay gente en Instagram que me manda la foto. Y hasta me vieron con Mariette, miren, en esta finca. Sigamos pues con el con Mariette. Que hace un par de semanas sacó este video que a mí me impactó. El de la paisa que se percibe de otra nacionalidad. Ya que hablábamos de autopercibirse. Dime una verdad que nadie acepte. Que existimos las personas transnacionalidad. Transnacionalidad. A ver, ¿qué es transnacionalidad? Explique paisa. Somos las personas que nacimos en un lugar y nos sentimos identificadas con otra nacionalidad distinta al de este país. Yo nací en Colombia, pero yo me siento francesa. Se siente francesa. Es decir, no se baña. Me he visto como una francesa. Llevo mi vida como una francesa. No tengo ningún vínculo con Colombia. Trato de neutralizar mi acento lo más que puedo. No, pues eso sí, qué éxito neutralizando el acento, paisito. ¿Habla francés? No. ¿Así está en Francia? No, tampoco. No habla francés. Se cree francesa. Bueno, pues muy de buenas crees el francés a gusto ahora que vienen los cortes de agua. Es la segunda transnacional que se cree francesa después de Ingrid Betancourt. Recordemos que Juan Fernando Cristo también se autopercibía francés. Sin ningún acuerdo programático. Eso es lamentable y es deprimente. Es vergonzoso. Uh, la, la. Erro. Francés de París. O como la hija de Maluma que nació en estos días. Cerraron la clínica y todo, miren. Hubo todo un lío. Mientras Maluma publicaba feliz las fotos de París Londoño, su primera hija, en las afueras de la clínica del Rosario de Medellín. Familiares de otros bebés recién nacidos aseguran que los escoltas de Maluma les prohibieron acceder a conocer a sus hijos y nietos. Porque nadie más podía ver a otros bebés. Porque Maluma ocupó todo el piso para arrullar a su bebé. Le va a cantar para dormirla. Pobrecita. Además le puso París. Por eso es que estamos hablando de eso. Parí, dicho por Juan Fernando. Le puso París, pero la tuvo en envigado. Es decir, que al hermanito le pondrá envigado, pero lo va a tener en París. Porque así es Maluma. Juan Manuel Santos en una época se autopercibía chino, como sus cuentos. Y este chino, en cambio, se autopercibe vallenato. El holograma ruso de Tunja se autopercibe boyaco. Yo me sentí muy a gusto en Tunja, como si hubiera nacido acá. Teo Gutiérrez en una época se autopercibía argentino. Está en las manos de Dios ahora a esperar qué pasa. Me quedo sin laburar. Inolvidable. Igual que Shakira cuando estaba casada con Antonio de la Rúa. Siento que, por el contrario, este show está muy bien repartido, ¿no? Presidente Berto del Cambio es más que eso. Es de ciénaga de oro, pero se percibe... Etnia cósmica. Etnia cósmica. Aunque Robledo lo pone en duda, claro. Tengo aquí en mi poder y ahora lo voy a enviar. La cédula de ciudadanía de Gustavo Petro que dice que nació en Zipaquirá, Cundinamarca. Robledo dice, no, no es etnia cósmica, es de Zipaquirá. Ahora, hubo un coreano transnacional que se autopercibía paisa. Yo digo que 600 mil pesos la chimba, yo no voy a pagar que eso es entre 600 mil pesos. Decía la chimba. Y hasta Aznar, el expresidente español, se autopercibió gringo en una época. Gringo como de Texas. Hemos dedicado el tiempo ayer, por la noche y esta mañana. Trabajar en ello exactamente. Repita otra vez lo que dice. Hemos dedicado el tiempo ayer, por la noche y esta mañana. Yo quisiera, les digo la verdad, autopercibirme peruano. Ese es mi sueño. Para ser compatriota de esta señora que confiesa que amamanta un chanchito. Lo único que le he salvado, la mamá se murió y con mi pecho nada más le estoy este... Y pido al gobierno, a la población, señores, este pobre animal. O para haber podido votar por esta diputada, Rosángela Barbarán. Yo les he visto, refiriéndose al miembro viril de los varones del Congreso, yo les he visto a todos y les puedo decir que la tienen chiquita. Disculpen, ¿esto no tiene sanción? ¿Que no tiene sanción? ¿Tenerla chiquita? Bueno, es que esto parece ya la sección de la clínica vitalitat. Que es como vitalidad, pero dicha por Petro. Vitalitat. Ahora, varios estudios han demostrado que eso del tamaño no importa. Que lo que importa en realidad es, como decirlo sin que suene vulgar, a ver. Es decir, que no importa el tamaño de la curul, sino que se levante el quórum, por decirlo así. Si ustedes de esos hombres que han sufrido en secreto por ese asunto, o por asuntos de eyaculación precoz y demás, sepa, primero, que eso es mucho más frecuente de lo que uno cree. Y segundo, que la tasa de éxito para resolver esos problemas es muy alta, más del 90%, sino que quien la padece se acompleja y se calla, ensimismado. Si usted es uno de esas personas, llame ya mismo a este teléfono, chatee, diga que es de parte del Noti Dani, verá. Y verá que lo suyo tiene solución, seguro, y que quedará listo incluso para conquistarse a la diputada Rosángela Barbarán. Ni les puedo decir que la tienen chiquita. Ser transnacional peruano también, para poder seguir estos partidos de fútbol. Miren esto, así se juega fútbol allá. Ahí estaban jugando contra el pasto. Claro que la bichota dejó así el camping en Bogotá, ¿no? Pongamos la foto de cómo quedó el camping, miren. Miren esa alegoría. Es que además parece una imagen hecha por uno de los sexólogos de clínica Vitalitat. Miren esto. Ojalá sea el preámbulo de lo que Santa Fe le hará al nacional el próximo sábado. Qué imagen. Incluso estaré dispuesto hasta a autopercibirme paraguayo. Como este diputado. Y la confesión que hizo en plenaria. En algún momento de mi vida también, he tenido una relación sexual con un travesti. Y no tengo miedo de decir, no, espera, atención, atención, presidente. Atención, presidente. Lo hice yo. Atención, presidente. Presidente, atención. Lo que sí no me autopercibo por nada del mundo es como ecuatoriano. Al menos no esta semana. Porque esta semana el bárbaro presidente de Ecuador, que es uno... De los gomeros. Eso. Cacao heredero de una fortuna. Se pasó por la faja del derecho internacional. E invadió la embajada de México en Quito. Para Quito. Donde un ex vicepresidente ecuatoriano pedía asilo. Y se metió ahí como loco, miren. Las fuerzas militares ecuatorianas de eso es como invadir un país. Es lo mismo. De locos, de verdad. Es que, de hecho, el que debería terminar en el asilo es el presidente actual de Ecuador. Porque parece loco. De hecho, en redes se especularon cuál puede ser la reacción del gobierno mexicano. Que ya alista su ejército. Mírenlo. Lo sacaron a las calles y todo para intimidar. Para invadir de una vez a Ecuador. A diferencia de Mariette, no me autopercibo español. Que es español, pero se autopercibe colombiano. ¡Adelante, Mariette! ¿Qué pasa, colega? Soy Mariette. Y sí, ya os había dicho que soy transnacional. Porque me identifico como español y colombiano. Pero afortunadamente hablo los dos idiomas. Aunque en realidad son el mismo. Pero cada uno con sus particularidades. Si pedís un tinto en España de desayuno, seguramente se sorprendan y os traigan un vino. En fin, que os tengo una noticia. Una gran noticia. Después de la acogida, acogida de acoger, que tuvo el proyecto de Scandia, en el que acompañaba a distintas personas en sus labores por un día, me han renovado. ¡Sí, señores! ¡Me han renovado! Pero ahora con trabajos informales. Y además, lo mejor es que se va a publicar en este noticiero. Así que millones, pero millones de gracias a todos vosotros por vuestros amables comentarios. Aquí os dejo la primera entrega del año. Un día con un pescador. Ojalá os guste y dejéis ahí algún comentario diciendo qué os parece. Que los de Scandia los den todos. También decidme qué otras profesiones informales os molaría ver. Y bueno, sin mucho más que añadir, aquí os lo dejo. ¡Hasta luego! ¿Qué pasa, colega? Soy Mariete. Yo soy Jairo Pavón. Y esto es... Un día como pescador. Un día como pescador. Son las 5 y 43 de la mañana y estamos en la orilla del río Magdalena, en Onda, Tolima. Hemos quedado a las 6 en punto con el señor Jairo para ver cómo vive un pescador. ¿Usted dónde duerme? Pues acá en esta maca. Ahí mi... ¿Aquí? Sí, señor. Ahí yo le duermo yo. ¿Y cuánto tiempo lleva aquí durmiendo? Acá, por el momento desde que comenzó el pescado. Hace 15 días. ¿Cuánto puede dormir en un día durante la subienda? Ah, yo ahorita voy a dormir por ahí 4 horas. ¿Y cuánto tiempo calcula que tiene que dormir aquí? Creo que es 20 días ya mucho. ¿Se duerme cómodo ahí o no? Sí, lógico, ahí duermo cómodo. ¿Será que lo puedo probar? Claro. ¿Me presta su cama? Claro, lógico. Pero separados. Ah. Aquí es donde duerme mi colega Jairo durante la subienda, pero hay mucha luz. Ah, no hay ningún problema, si hay luz, vea. Vamos a poder dormir bien, vea. La subienda es el fenómeno donde los peces nadan río arriba para reproducirse. Tiene lugar de enero a marzo en el río Magdalena y es la mejor época para los pescadores. Don Jairo, ¿cómo fue la noche? ¿Pescó algo o no? No, sí, gracias a Dios me fue bien. ¿Y cuánto pescó? Ahí fue como caneta y media pescadita. ¿Caneta y media? Sí. ¿Y eso cuánto plata es? 200.000 pesos. Ah, le fue de puta madre. Sí, me fue bien, gracias a Dios. Pues hoy invito a desayunar. No, no. A pocos metros del río y en plena calle se vende el pescado. El encargado de negociarlo es el propio hijo de Jairo, familia de pescadores. Vea, 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 esta última, vea. Sí, señor. ¿Dónde es lo que me dieron? ¿Cómo así me pasó, mira? 70, 90, 110, tío. ¿Por lo de anoche? La noche, menos el bagno. ¿Qué pasa? No lo veo. ¡Paja el bagno! Hostia, pero es grande. ¿Qué tipo de pescado es ese? Un machito, un bagre. ¿Un bagre? ¿Por cuánto lo puede vender ese? Ah, ese bagrecito así como está, por ahí le dan a uno por ahí 40.000 pesos. Bueno, bien, ¿no? Claro, lo mismo. ¿Y de esos 40.000 todos son para usted? No, tengo que darle la mitad al dueño de la cama. Ah, como que le alquila el espacio. Exacto, correcto. Él a uno le da hasta raya, le da cajón y todo. ¿Y el sitio? El sitio de pescado. Señor, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Es usted el dueño de todo esto? Soy un pescador natal debajo del puente José María Andrades. Siempre aquí se colocan uno, dos, tres trabajadores para darle la oportunidad de que consigan la comida. A veces hay pescado, a veces no hay. El trabajador pesca por mitad, si coge 100 pesos son 100 para el dueño y 100 para el pescador. O sea, todo es suyo. Todo eso está lo mismo. Toda la herramienta para pescar es suyo. Esa herramienta, toda esta es mía. La pesca es fascinante. Esto de la emoción, eso uno ver que se movió la atarraya y le jaló un pescado. ¿Y eso sí emociona? Eso emociona. Entonces ya dice, uy, con un magrecito me van a dar 50 mil pesitos. Tengo para el diario hoy y el de mañana. Pero la mayoría de gente se hemos desorganizado. No tenemos un sentido de que seamos buenos administradores. Hay que aprender con Scandia. ¿Cuánto puede ganar usted en un día? Depende de lo que hay de pescado. Porque en veces no gana uno por ahí, porque hay 20 mil pesos. ¿Hay días que gana 20 mil pesos solo? Hay días que uno que gana 40, 50. ¿Y su marido se ha dedicado toda la vida a esto? Sí, toda la vida. Toda la vida pescó acá. Con eso de que sacamos los hijos adelante. Se les dio hasta donde más pudo, que fue el bachiller. Y hay una que sí la ayudé a sacar adelante porque ella es enfermera. Qué bueno. Gracias a este río. Agradecerle a la naturaleza. ¿Es usted feliz aquí debajo del puente? Ay, sí. Yo aquí me amaño. Yo me amaño más acá, aquí en la casa. Sí. Desde que haya pescado, yo me amaño más acá. Y ahora sí, a pescar. A ver cómo nos va. Primer intento y fracaso absoluto. Jairo se descojonaba. Yo sentía que era una tonelada. Y solo un pescado. Segundo intento y por el peso parecía que habíamos triunfado. Un pescado, mil pesitos. Venga, que a la tercera va la vencida. Menudo artista para lanzar la atarraya. Esta era la mía. Esta era la mía. Uno y dos. Dos pescados. Esa es la triste realidad. Aunque a veces toca la lotería. Estaba feliz haciéndome estas fotos cuando en un abrir y cerrar de ojos se me cayó el bagre al agua y tuvo que lanzarse Jairo para recuperarlo. Un verdadero pescador. Se mojó hueco al apos. Su técnica es la más común de la zona y se conoce como la de la pesca de camas. Pero la atarraya también se usa en río libre con la canoa. Y hay más estilos. La chinchorra, la nasa, la calandria, la barredera. Esto es todo un arte. ¿Y su momento más feliz del día? Pues como hoy. Que coge pescado el resto, ¿no? ¿Cuando vende el pescado? Cuando vende el pescado, coge la platica. Y lleve un arguito para la casa. Se guarda un poquito para usted también. Claro, lógico. Porque todo no es plata. Y esa es otra lección de vida que me regala Jairo. Más conocido como Guarapo en la zona. Un tío que duerme cuatro horas en una hamaca a las orillas del río Magdalena con el desasosiego de lo que será la pesca del día. Porque a veces el río se seca y no sale nada. Porque vuelve y crece y se lleva una alegría. Siempre navegando en la inestabilidad que combina con su profesión de albañil para mantener a su esposa e hijos. Pero con paciencia y entusiasmo. Siempre a carcajadas. Gracias a todos los pescadores que nos acogieron como si fuéramos uno más de la familia. A Doña Marta, Serpa, Garza y Guarapo por su inmensa hospitalidad. Gracias por el delicioso pescado que nos invitaron para cerrar la jornada. Toda mi admiración a los pescadores que responden a la incertidumbre con una risueña actitud llena de sonrisas. Gracias pescadores, gracias totales. Bueno, Guarapo, muchas gracias. ¿Algo más que le quiera decir a la cámara? No, que hoy está muy bien así. Sí. Qué gracias. Te toca. Amigos, yo me alteré el orden porque yo también soy un poquito disléxico. Como el mismo presidente Berto que es el Gaitán de nuestros días. A ver, pongamos a Gaitán. 9 de abril se cumplió el martes pasado. Otro aniversario del Bogotazo. Y pongamos a su émulo que tiene un poquito de dislexia. Este. Este es Gaitán con dislexia. ¿Y qué nos tocó? Pues yo también tengo un poquito de dislexia como se han dado cuenta. Y esta vez me salté el orden. Y mandé primero a Mariette y dejé para después mi sección preferida. Y a mi amigo Serafín. La sección de Serafín. Exacto. Gracias a los amigos de Colte Financiera y su tarjeta Pet Lover. A través de la cual, si ustedes la bajan, obtienen de entrada seguro veterinario, seguro funerario. Y donan y apoyan a fundaciones que rescatan perritos. Perritos de difícil adopción. Como la fundación Dejando Huella, que aquí siempre apoyamos. Y allá también los de Colte Financiera la apoyan. Hoy vamos con Morgan. Mi amigo Morgan. Miren a Morgan. Lo rescataron en Barranquilla cuando caminaba asustado. Mírenlo ahí caminando asustado, pobrecito. Desecho, solito, con un ojo lleno de gusanos. Los amigos de Dejando Huella lo rescataron y pensaron que Morgan iba a perder el ojo. Pero por fortuna lograron salvárselo. Es de tamaño mediano, tiene aproximadamente dos años. Es miedoso. Al principio Morgan es un perrito miedoso. Pero ahí se va poco a poco soltando. Y se convierte en un perro juguetón. Está castrado, está vacunado, igualito a Mariette. Y está listo para que su historia se convierta en una gran historia de amor. Con una familia que permita que Morgan la una. La una en torno a él. Contacten pues a los amigos de Dejando Huella. Y pregunten por Morgan. Y de Morgan saltamos a Diego. A ver con qué sale Diego que ya está haciendo prácticamente cortos animados. Adelante Diego. Hola Dani. La situación del agua es muy delicada y todos tenemos que ayudar. Hoy veremos 10 maneras de ahorrar agua en casa. Uno. Mientras se jabona y se echa champú, apague el agua. Dos. Si se va a afeitar, enjuague y limpie la cuchilla en un recipiente. No lo haga con el agua corriendo. Tres. Si solo va al baño a orinar, no tiene que soltar el agua inmediatamente si no es necesario. Puede orinar hasta que ya no huela bien. Cuatro. El agua fría es buena. Una ducha con agua fría tiene muchos beneficios para la salud. Y lo mejor de todo es que dura menos tiempo. Grantizado. Cinco. Mientras se lava los dientes, apague el agua a mano. Seis. Lave las frutas en un recipiente lleno de agua y no bajo el chorro del agua malgastándose. Siete. A menos que se vaya a tomar el caldo, use el agua con la que cocinó para regar las plantas, por ejemplo. Reutilice. Ocho. Ponga una botella de litro llena de arena en la cisterna. Así, cada vez que suelte el agua, ahorra un litro. Parece poquito, pero suponiendo que en su casa sueltan el agua diez veces al día, son entonces 300 litros de agua al mes que ahorra. Tres mil seiscientos litros al año. Nueve. Cuando lave la loza, apague el agua mientras enjabona los platos. Diez. Comparta este video, por favor, con todos sus contactos. Ahorrar agua es compromiso de todos. Hay dos cosas que tienen en común todos los colombianos sin importar si son fachos, mamertos, tibios o apolíticos. Todos amamos a la selección Colombia y todos moriríamos después de cinco días sin tomar agua. Extraordinario, Diego, cada vez mejor. Carajo, es el Walt Disney de este programa. Fascinante, muy bien. Fascinante como las becas de vamos pa'lante, becas de rescate. Acuérdense que en cada función de circombia dejamos un porcentaje de la taquilla para que se donen a las becas de vamos pa'lante de W Radio y la Universidad de los Andes. Becas de rescate. Para que personas admirables no pierdan su posibilidad de estudiar. La función del martes pasado, por ejemplo, la hicimos en honor a esta mujer. Valentina Castilla, de Barranca Bermeja. Pues creció en Barranca Bermeja, aunque nació en Bogotá. Cursa doble programa en la Universidad de los Andes. Es ingeniera química e ingeniera de alimentos. Y además está haciendo una opción académica en bioinformática. Una china genial. Sus papás tuvieron problemas económicos. Casi la sacan de la universidad, pero gracias a las becas de rescate de vamos pa'lante, logró seguir. ¡Logró seguir! Y por eso la invitamos para darle un gran aplauso allá, en circombia. Y le vamos a dar ya mismo la palabra a ver cómo te ha ido con las becas, Valentina. Y por qué es importante apoyarlas. Hola, mi nombre es Valentina Castilla. Y este semestre 2024-1 soy beneficiaria de la beca vamos pa'lante. Gracias a esta beca he podido pagar mis prácticas universitarias. Tener una práctica universitaria es algo que me parece fundamental para culminar cualquier tipo de carrera universitaria. Es por eso que hoy los invito a donar a la beca vamos pa'lante. No solamente para apoyar prácticas universitarias, sino que también le puede transformar la vida académica de cualquier estudiante y miandino en este momento. ¡Grande, Valentina! ¡Excelente! Y ahora vamos a darle el paso a nuestros jefes, porque este programa tiene jefes. Claro que sí, que son ustedes los miembros de nuestra audiencia, nuestros suscriptores. Hoy le vamos a dar la palabra a Luis Fernando Salazar. Salazar Recalde. Paisa, aunque vive en Bogotá hace 13 años. El pobre dice que no es tan fanático de fútbol, pero que le va al nacional, pobrecito. Su libro preferido es Bueno, Bonito y Carito, de David Gómez. Su película, El Lobo de Wall Street. Sí, de Wall Street, porque si fuera el lobo de Montería sería el albelardo de la Espriella. Tiene 40 años, arquitecto, casado con una esposa de Manizales. Tiene dos perritos, Lulo y Ema. Mira a él, Lulo y a Ema. Y a él pues le vamos a dar la palabra. Adelante, mi querido amigo, mi querido Luis Fernando. Hola amigos de NotiDani, mi nombre es Luis Fernando Salazar. Les cuento que hace unos cuatro años que veo el noticiero y me gusta especialmente la sección de Serafín porque admiro la labor que hace con la fundación. Junto con mi esposa tenemos hace más de un año este emprendimiento llamado Chocopil. Es un novedoso snack de maní tostado recubierto con una fina capa de coco. Que siendo una receta familiar de hace muchos años, la fuimos perfeccionando para poder llegar a endulzar la vida de más personas. La presentación es esta. Es un tarro de aproximadamente una libra. Seleccionamos cuidadosamente cada grano de maní para una mejor experiencia de sabor. Producimos el mismo día que el cliente lo pide. De esa manera le llegará mucho más fresco. El día de hoy tenemos una oferta especial para las primeras 20 personas que nos sigan en nuestro perfil de Instagram. Y nos dejen un mensaje con la palabra NotiDani. Se llevarán la segunda unidad con el 50% de descuento. O si lo prefieren, pague dos y el tercero es gratis. Esto incluye envío. Los esperamos, muchas gracias y saludos a María. Extraordinario Luis Fernando, gracias. Gracias por ser nuestro jefe. Como lo son todos ustedes, si ustedes quieren aparecer en la sección de nuestros jefes, de los suscriptores, escríbanme por Instagram, lo buscan ahí. Amigos, y se agotó ya la función de este martes de circo. Y quedan poquiticas para la siguiente función, para las siguientes. Tanto que al cierre de esta emisión, acuérdense que aquí siempre cerramos la emisión los miércoles, decidimos abrir temporada de mayo. De modo que ya consiguen boletas para mayo porque en abril se fumaron. La próxima emisión vamos a hablar de Uribe, a profundizar en su llamado de juicio. Vamos a hablar de Petro y su idea de demoler la casa de Nariño. Y de muchas otras noticias que no nos cupieron acá porque es que si no se nos vuelve esto largo, largo, largo. Largo de acá, más bien, me dice a mí la gente. Largo de acá y acá se termina esta emisión. Pendiente después de la próxima que va a estar muy buena. Compartan este video. Deme un like. Y nos vemos en la próxima emisión. Me tengo que ir por el otro gato porque no aparece. Se pierde, se mete debajo de las sillas. Venga, venga, ahí lo buscamos, bebé. Me encanta usted. Tiene doble premio. O si no, le doy el doble premio a usted. El otro Nicolás. Es el que tiene las manchas. Muy bonito. Gracias, amigos. Permiso, amigo, me le voy. Gracias.